Belén es el epicentro tradicional de la Navidad, donde marca la tradición católica que nació el niño Jesús. La Basílica de la Natividad alberga uno de los lugares más adorados del mundo, donde una estrella marca el lugar donde, de acuerdo a la fe cristiana, nació el niño Jesús en un pesebre hace ya 2023 años. Sitio que es visitado por millones de personas todo el año y más en 24 de diciembre para agradecer y pedir algún anhelo de ese místico lugar. La celebración tradicionalmente va enmarcada en una misa de Navidad solemne organizada por la comunidad cristiana ortodoxa que tiene el control de la Basílica, ubicada en medio de territorio palestino. Este 2023 no hay atmósfera de fiesta, hay luto. La violencia en Medio Oriente llenó de silencio y luto el lugar donde por primera vez en décadas no hubo celebraciones. Esta Navidad los scouts eran unos pocos niños con carteles donde se leían en árabe e inglés mensajes de solidaridad con el pueblo gazatí y contra la guerra. Nosotros queremos vivir, no morir. Gaza en el corazón o paz para Gaza y su pueblo. La ciudad de Belén no lució sus calles llenas de luz como en otros años. No abrió su tradicional mercado. La celebración de Navidad debido a la guerra de Israel y jamás dejó sin celebración de Navidad. La Basílica y las calles que recibían peregrinos de todo el mundo se quedó prácticamente sin personas. No hubo celebraciones religiosas ni desfiles. En el centro de la ciudad, el tradicional árbol de la Plaza del Pesebre esta vez no fue colocado. En su lugar hay cientos de agentes de seguridad. En el nacimiento de la Plaza del Pesebre fue colocado un nacimiento sobrio, en color negro y gris, que expresa el luto por las víctimas de la guerra. Atrás quedaron los colores y la algarabía. El niño Jesús, sin expresión, está envuelto en una tela blanca, el color de la paz. No está cobijado por heno y musgo, sino se encuentra entre ruinas y alambres. Recuerda a los cientos de menores muertos en los bombardeos en Gaza. Así, este 2023 no hubo celebración en Belén. El lugar donde nació, la Navidad, vivió una de las navidades más tristes de las que se tenga en memoria. Con información de Marisol Hernández, Canal 14.